¡Hola equipo! Hoy tenemos un tema importante que puede afectar a todos en la empresa, el ransomware. No es una película de terror, pero si no tenemos cuidado, podría darnos un buen susto. Imagina que estás trabajando y ¡zas! Tu computadora se bloquea y aparece un mensaje que dice Paga o adiós a tus archivos. Es como si un ladrón digital secuestrara tus archivos y exigiera dinero para devolverlos. Y lo peor de todo es que, aunque pagues, puede que no los recuperes. El ransomware se infiltra de manera muy astuta, a través de correos electrónicos sospechosos que parecen inofensivos, pero ¡sorpresa! Enlaces engañosos que prometen ser algo genial y terminan siendo una trampa. Descargas de programas no confiables. Es como aceptar caramelos de un desconocido, pero en Internet. Las consecuencias pueden ser graves. Pérdida de información importante. Interrupciones en el trabajo diario. Daños a la reputación de la empresa. Y adivina quién tendrá que lidiar con los clientes enojados. Pero no te preocupes. Tenemos trucos para evitarlo. No abras correos ni archivos que parezcan raros. Verifica los enlaces antes de hacer clic. Mantén actualizado tu software antivirus. Recuerda, la seguridad es cosa de todos. Evitemos que el ransomware arruine nuestro día y sigamos trabajando tranquilos. Gracias por tu atención y que tengas un día libre de ciberdelincuentes.